Ayer estuve recordando los cuatro años cuando intentaron asesinarme. Desde Colombia prepararon y financiaron el plan. Pusieron a Julio Borges al frente del plan para asesinarme. Por eso la Fiscalía y el Tribunal han solicitado en extradición al asesino criminal y mercenario Julio Borges. Porque tiene responsabilidad en el asesinato de un niño en Venezuela. Ahí están las imágenes. Un juicio por el asesinato de un niño. Pero además tiene responsabilidad personal y directa en la preparación del intento de magnicidio contra nosotros. Porque todo fue calculado para asesinar a la dirección política militar de Venezuela. Al jefe de Estado, Nicolás Maduro. A sus vicepresidentes, a sus ministros, ministras. A todo el cuerpo de generales y almirantes del país. A mí, aquel día lo recuerdo clarito. Lo recuerdo clarito. Pero puso su mano Dios. Puso su mano la chinita. A tiempo la puso la chinita. Y con sus bendiciones, nos salvó la vida. Porque tenemos que cumplir. Tengo que cumplir una misión aquí en esta tierra. Aquí en nuestra Venezuela. Y la voy a cumplir plenamente junto al pueblo. Cuatro años. Yo recuerdo cuando estaba ahí. En un principio cuando talló la bomba. Yo sentí el impacto. Y pensé que era un grupo de... ...cohetones, de fuegos artificiales. Que se le habían disparado a los camiones que estaban al frente. Como parte de la celebración. Pero se le habían disparado. Por eso entre las fracciones de segundo. En que estoy viendo la explosión. Sintiendo su impacto. Me cubren como es el mecanismo de seguridad. De casa militar. Estoy peleando con los de casa militar. Pero espérense. Déjenme terminar esta idea. Le decía yo. Espérense. Yo estoy peleando con ellos. Hay que sacarlo de aquí. A mí no me va a sacar nadie de aquí. Y le dije. En ese momento ya... Mira, ahí está. Ya ves. Y ahí estoy pensando. ¿Qué pasa? Pero ¿qué es esto? Esta gente se volvió loca. Pero espérense. ¿Qué está pasando? Le digo yo. Esta gente se volvió loca. Pero un momento. Cabe explotar una bomba. Y tal. Tenemos que sacarlo de aquí. Ahí está. Mira. Jorge Rodríguez. Atrás era ministro. Logran entonces ya... Yo me di cuenta de lo que está sucediendo. Y me quedo mosca. Pues he hecho un poco hacia el centro de la tarima. Un poco hacia atrás. Encuentro a Silia. Que había perdido un zapato. Silia en el momento. No sé cómo. Se le aflojó el pie. Y botó un zapato. Y se quedó sin un zapato. Silita. Estaba en eso buscando sus zapatos. Y en ese momento explota. Pero muy fuerte. Y resuena ahí en la tarima. La segunda bomba. El segundo dron. Después es que nosotros. Sabemos con todas las investigaciones. Que había un segundo dron con el doble de la carga explosiva. Pero venía por otro camino. Pero cosas de la vida. La mano de Dios. La mano de la chinita. Y de Darío viva. El segundo dron. Bueno. Tuvo problemas. Se estrelló contra un edificio. Y explotó. Y destruyó un apartamento. A la derecha de la avenida Bolívar. En un edificio que queda allí como a 300 metros. Pero la explosión. Era doble la carga. Era el segundo dron para rematar. El trabajo de asesinato. Prepararon dos drones. El segundo dron que explota por allá. Y destruye. Destruye un apartamento. Imagínense ustedes la carga que traía. Ese segundo dron. Fue. Preparado para. Matar. A todos los que estábamos ahí. Pero tenemos la protección divina. De Dios. No tengo ninguna duda. Que Dios con nosotros. ¿Quién en contra? Nadie. Amén. Ahí está el apartamento. Que él se destruyó. Luego lo reconstruimos. Cuatro años. Cuatro años. De los asesinos venidos. El tribunal que lleva la causa. Cuatro años después. Bueno. Ayer dictó. Sentencia. Sobre todos los autores materiales. Sobre parte de los autores intelectuales. Que siga el juicio. Y que haya verdad. Y que haya justicia. Y que jamás se repitan hechos de esta naturaleza sobre Venezuela. Tenemos que garantizarlo. Bueno. Bueno. ¡Gracias!